Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Hoy voy a contar mis 10 errores, mis 10 fallos. Bueno, he tenido más, pero voy a contar 10 puntos, 10 errores que he tenido yo en YouTube. Bueno, vamos a empezar por el punto número 1. El punto número 1 es tensión. Estar como tenso, frente a una cámara, como no ser fluido. Aquí voy a poner un poquito mi primer vídeo. Hola chavales, bienvenidos a InfoES, la informática fácil y sencilla. Como veis estoy muy tenso, estoy como muy rigido, muy... Siempre que grabas tu primer vídeo en YouTube, cualquier vídeo, si te confundes no pasa nada, no pasa nada por confundirte. Pero que no estés tenso, que se te vea fluido. Ese vídeo enseñas a tus familiares o a tus amigos y diles, ¿cómo me veis? La gente me decía, es que no eres tú, es otra persona. Estás como muy tenso. Ese es mi primer error, estar demasiado tenso. Mi segundo fallo fue la presentación. Yo decía, hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Pero bueno, bienvenidos a InfoES y ni un banner, nada. ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres tú? Miguel Ángel, por ejemplo, pues pon tu banner de, por ejemplo, quiero potenciar mi red de Instagram. Pues mi Instagram, por ejemplo, yo quiero potenciar mi red de Twitter, pero mi Twitter personal. Entonces, me presento con mi Twitter personal, mi banner de mi Twitter personal. Entonces, digo, hola chavales, bienvenidos a InfoES, pero mi banner de mi Twitter personal, para que la gente sepa quién soy yo. El tercer error o lo fallo fue no tener coherencia. Yo me hacía una review, entonces, a veces empezaba por la cámara, a veces se hacía un vídeo que eran planos y yo solo narraba, otras veces hablaba, otras veces no hacía planos, no era coherente. O sea, lo que cada review tenía era como de su padre y su madre, cada review era diferente. Entonces, no tener coherencia en el vídeo. El vídeo tiene que tener una coherencia. Si primero dices los aspectos físicos, siempre en todos los aspectos físicos primero. Si luego dices el software, pues siempre en todos, después el software. Que tenga una coherencia al vídeo. El cuarto error o cagada fue que no eran aramónicos, no tenían armonía. Unos eran muy lentos, otros eran muy rápidos, otros tenían una música de fondo que parecían violines. Era como muy diferente. Entonces, la gente se duerme, tú te duermes. Tú si no tengo dinámica y no tengo dinamismo, tú te duermes. Bueno, es que es lo que me está contando. Entonces, tengo que tener una música, yo intentaré hablar un poquito más fluido, que te cae la atención. Entonces, que tenga armonía. Una música bonita, porque a veces que yo digo, bueno, pues un violín, un piano, no, te duermes. O un duster de estos, esto es para la discoteca. Estás en la discoteca bien, pero estás en un vídeo, tiene que ser una música que sea hablada o que sea cantada, pero que sea de fondo y que tú me escuches a mí claramente. El quinto error o el quinto fallo era mi intro. Yo empecé con una intro que tenía 45 segundos de intro. Era un coñazo. O sea, no había que se la tragara. Tú empezás a ver mi vídeo y decías, bueno, lo que me interesa, o sea, lo que va a decir me interesa, porque he visto el título y creo que me interesa. Pero es que son 45 segundos de intro. Es que es un coñazo. Por suerte siempre he tenido amigos youtubers que me han dicho, bueno, me acuerdo cuando subí la primera intro, lo primero que me hizo, me dijo Eduard Deporando, me dijo, quita esa intro, pon 4 segundos, como mucho, 4 segundos. Entonces yo las intros las robo, suelo rondar entre 4 y 8 segundos. Creo que una intro más de 10 segundos ya es cansina la intro. Mi sexto error o mi sexto fallo, ser un cagaprisas. Yo todo lo quería para allá. Quería la cámara buena para allá, quería la buena audio para allá, quería la buena intro para allá. Yo veía un canal de YouTube que tenía una intro buena, quería la intro buena. Veía un canal de YouTube que tenía banner bonos, yo quería los banner bonos. El cagaprisas, no. Hay que ir poco a poco y tú, según vaya surgiendo las cosas, van a surgir. Siempre para hacer una cosa son dos caminos. Uno que es un poquito fácil, o sea, fácil y sencillo, y otro es más complicado. El camino complicado siempre suele ser el camino bueno. Cuando una cosa te cuesta y vas poco a poco, vas aprendiendo errores. Yo era un cagaprisas. Veía un banner de una persona, ah, quiero hacer también el banner. Veía que él hacía un fundido, yo también quiero hacer el fundido. O sea, ser un cagaprisas. No, no, tranquilo. Tú poco a poco. El séptimo error era la calidad de audio, vídeo y iluminación. Al principio mi cámara era más o menos mala, hasta que ya he podido comprar una cámara buena. Pero, por ejemplo, me dejaban una cámara que era buena y yo no le sacaba el máximo rendimiento. Yo hacía la review sobre eso, pero me iba a decir, bueno, pues ahora voy a grabar los vídeos con esta cámara. Es una cámara buena, no, automático, ni profundidad de campo para que el fondo sea borroso, ni liso, ni nada. A lo loco, voy a automático y a grabar. Iluminación, por ejemplo, yo me compré un foco diciendo, bueno, ¿cuál es esta iluminación que me da en la cara? Vale, tú un foco, ¿te crees que te da en la cara bien? Pero claro, tienes que iluminar el plano de atrás, el plano de adelante, varios pautas, varios tips que tienes que hacer. Que tú te crees que ves un youtuber y dices tú, que bien iluminado está y ¿por qué yo no estoy tan bien iluminado? Pues pregunta, siempre pregunta. Uno de los fallos también es las calidades, pero preguntar, ¿cómo lo haces tú? Y seguro que te contesta, pues lo hago de esta manera, este es el foco que tengo. Y dentro de tus posibilidades, puedes llegar ahí. Si no tienes recursos para llegar ahí, pues poco a poco, un día te compras el micrófono, otro día te compras la cámara. Poco a poco para ir creciendo. El octavo fallo. El octavo fallo fue no utilizar las herramientas de YouTube. YouTube tiene herramientas como, por ejemplo, música sin copyright, efectos. Aquí en esta zona puedes poner tu logotipo o tu marca de agua. Yo tengo, por ejemplo, suscríbete. Tarjetas, por ejemplo, empezar por el principio y decir, apoyarme con un me gusta. Poner carteles, por ejemplo, poner tarjetas para que la gente se vaya a otro vídeo tuyo o a tu página web. Utilizar las aplicaciones y las herramientas que tiene YouTube. Error número 9. Pensar lo que a mí me gusta, te va a gustar a ti. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Michael Jackson. Y yo decía, bueno, si en la review pongo una canción en el vídeo de Michael Jackson, como a mí me encanta Michael Jackson, me trae muchas visitas. Pues no, porque a lo mejor a ti Michael Jackson te gusta. ¿Por qué lo que a mí me gusta te va a gustar a ti? Cuando hacemos un vídeo decimos, voy a hacer esto, porque esto seguro te gusta. Te puede gustar a ti. A lo mejor lo que estás tú es ahí de tú. ¿Qué cojones me estás poniendo? Esto a mí no me gusta. O sea, no es lo que a mí me gusta te va a gustar a ti. No tiene nada que ver. Y dentro de ese error hay otro error, que es, como esta review me ha costado mucho no hacerla y he tardado unas semanas, voy a tener muchas visitas. Pues no. Yo mirando las analíticas de YouTube y mirando cosas, me he dado cuenta que lo que más os gusta a vosotros, a ti, lo que más te gusta a ti, es esto. Un plano y yo hablando de algún tema, no es decir tonterías, hablando de algún tema que refiere a tecnología informática. Por ejemplo, yo no hacer una review, pues tardo unos 10 días en probar el terminal. 10 o 15 días probando el terminal. Una vez que lo pruebo, tardo. Un día, día y pico en hacer planos y más o menos todos los planos que quiera hacer. Otro medio día en hacer los efectos de ese plano. Efectos de, por ejemplo, las rayas, la pantalla, el título, efectos. Luego por la tarde en grabar todo esto que estoy hablando. Todo lo he grabado. Y luego otro medio día por ahí en edición de vídeo y luego renderizado. En total, desde que yo cojo un smartphone hasta que vosotros veis la review, pasan a lo mejor 20 o 25 días. Y de trabajo, aparte del que yo toqueteo el móvil, de trabajo son como 3 o 4 días. Para un vídeo de 5 o 10 minutos. Quiero que vayas a ver mis reviews. Tienen 150, 200 visitas, 500 visitas, 600 visitas. El vídeo que más vistas tiene es un vídeo que yo estoy hablando y tiene 150.000 visitas. Entonces es un fallo. Es lo que a mí me gusta, a ti no te gusta. ¿Por qué lo que a mí me gusta te va a gustar a ti? ¿Por qué? No tiene por qué gustarte. Entonces, no pensar que lo que a mí me guste, esto voy a hacerlo porque esto... Y a lo mejor la gente pasa. O si yo creo un canal de cocina y entonces cocino, esto va a molar. Pero a lo mejor la gente no le hace ni caso. Entonces, ¿qué gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? Miren analíticos y dicen, bueno, a la gente le gusta esto. Dentro de tu principio, tú vas a seguir haciendo las reviews y lo que a ti te gusta. Pero tienes que poner más vídeos de este estilo porque a la gente le gusta. El error número 10 es el copyright. Ah, yo pongo una canción de Michael Jackson y como le gusta mucho la última canción, pues nada, me subo en visitas. No, porque te salta el copyright y te pone un strike. No, no. Tienes que ver la música que no tiene el copyright para poder ponerla. Yo ponía cualquier música, luego me saltaba el copyright cada dos por tres. Entonces, claro, luego que hacen, te silencian el vídeo esa zona. Entonces, estás haciendo el vídeo y cuando pones la música, esa música sale silenciada y queda fatal en el vídeo. Entonces, mirad la música que no tiene el copyright. Esos son más o menos los 10 errores que yo he tenido. He tenido muchísimos más. Si os ha gustado, dejadme aquí en los comentarios qué os ha parecido. Y también si queréis que os ponga 8 tips o 10 tips para crecer en YouTube. Cosas que podrías hacer para crecer en YouTube. Bueno, chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter. Hasta luego.